Que muchachos, hay que empezar a hacer más rock, porque el otro día estaba analizando y estamos al horno, al horno, por completo. ¿Por qué? Muchos se habrán enterado que hay festivales que se están organizando a nivel mundial. Generalmente empiezan en Las Vegas y se están mandando para otros lugares, tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo. Uno de ellos es un festival que se llama When We Were Young, cuando éramos jóvenes, When We Were Young, donde tocan todas bandas punk de fines de los 90 a principios de los 2000, donde tenés a, obviamente, Sam 41, tenés a Blink 182, tenés a Green Day, tenés a Abril la Bink, tenés... Ya saben de qué bandas estamos hablando. Ahora se está organizando otro evento así que no recuerdo el nombre, pero es con todas bandas de New Metal, misma época, a principio de los 2000, donde, bueno, obviamente no está Linkin Park, pero tenés Korn, tenés Papa Roach, tenés un montón de bandas súper conocidas, Seven Dust y bla bla bla, de lo que fue el New Metal a principios de los 2000. ¿Por qué estoy haciendo la nota de esto? Bueno, por algo importante que muchos no tienen en cuenta y que deberían de tener en cuenta. Ya seguro todos vieron que hace años, no tantos, pero hace años, que viene la moda de los Revival. Todas las bandas de los 80 vuelven, son unas viejas chotas arrugadas, sí, ya lo ves a Axel Ross, gordo, hecho una... Son todas abuelas, directamente, o tías, directamente. Ya dejaron de ser los pelilargos presentables, medio faloperos, pero presentables. Ahora son todas tías, gordas, viejas, feas, ridículas, y en muchos casos se mantienen bien. Por ejemplo, con el caso de Bon Jovi, que va envejeciendo bien, pero la voz se acabó. Se fue un día y dijo, nunca más volveré. Con lo cual, es toda una cosa así bizarra, que los que fueron a ver a Guns and Roses, después de, digamos, de su época dorada, saben que nunca volvió a ser lo mismo, porque la voz de Axel nunca volvió a ser lo mismo. Bueno, así, o Motley Crue, con Vince Neal todo gordo y pedorro, ahí haciendo el ridículo, que no se le entiende lo que canta. Bueno, eso llevó varios años y todavía sigue. Fíjense que se está hablando de que viene para Sudamérica, que obviamente Argentina por ahora no esté incluido. Def Leppard, con Motley Crue, que vendrán con John 5, y ya no con Mick Mars, porque dijo, chao, hasta luego muchachos, no puedo más. Pero bueno, están a pleno con el revival de las bandas de los 80, porque era el buen rock. Y ahora, que es lo que estaba mencionando de shows o festivales como When We Were Young y este último de bandas de New Metal, que no recuerdo el nombre, ya empezamos con el revival de las bandas de los 2000, fines de los 90, de los 2000. Que, si no se dieron cuenta, Blink 182 se volvió a juntar para esto y para grabar discos, etcétera. Bandas como Yellow Card, que estaban separadas, se juntan para esto. Es decir, es la misma historia que lo que hablaba de las bandas de los 80, es el revival. Esto. Entonces tenemos revival de los 80, revival de los 90, ahora el revival de los 2000. Y ya está, muchachos. Una vez que llegamos al 2010, empezá a pensar de qué banda podés hacer un revival y vas a ver que ya está. Se cortó. No hay más buena música. ¿Qué me vas a decir? Ay, no, porque en 20 años vamos a hacer un revival de una banda como Polifia, por ejemplo. A nadie le chupa, a nadie le importa un huevo esa banda. O voy a hacer un revival de Tossin Abassin. A nadie le importa. A nadie le importa. O una banda de Gent. Yo qué sé cómo se llama esta, donde toca a mí, llama Ansur. Bueno, no me sale ahora el nombre. Pero nadie va a hacer un revival de música Gent. No va a pasar, muchachos. Es decir, lamentablemente, si esto sigue así, lo que es la música, el rock, el buen rock, se acabó porque llega, yo esto ya lo hablé varias veces, llega hasta tipo el 2010 y después un 2-3 se acabó. Las bandas que siguen podrán ser más o menos modernas, pero no hay nada que vos dejas. Por ahí, en muchos años, podés llegar a hacer un revival de Dream Theater cuando ya estén todos liquidados o viejos o algo por el estilo, más viejos de lo que están. Pero, viste, que como no se separan, siguen tocando, es como que no va a haber tiempo de revival. Así que si te lo pones a pensar, ya está. Ya está. No va a haber revival de ACDC porque ya está. Ya está. Listo. De los Rolling Stones te dejan de tocar. Se acabó. Kiss, lo mismo. Todas las bandas que aguantaron mucho, ya está. No hay más revival posible. De los 80 y de los 90 ya se les acaba el gas. Ya no van a poder más, como algunos que ya no pueden más. Y ahora viene el revival, como les decía, de los 2000. Y una vez que se acaba eso, no hay más rock para hacer revival. Es decir, si la gente no se pone a hacer buen rock de nuevo, se acabó, muchachos. Se acabó y al horno. Olvídense de la buena música. Acá está. Maximiliano pone Sick New World. Exactamente. No me acordaba el... o algo. Si no es así, es muy parecido. El festival este con todas bandas de new metal. Y Alan dice que vuelva Kill the Monkey. No, Kill the Monkey no puede... Ah, sí, podríamos volver con otro bajista. Porque el bajista se fue a tocar con Rodrigo. Pero no, una vuelta de Kill the Monkey es inviable. Completamente inviable. Yo ya la traté de hacer hace varios años y es inviable. Completamente. ¿Vos también le decís lo mismo? Sí. A mí no me molestan las bandas tributo, realmente. Son pocas cosas las que me molestan. Pero lo que estoy viendo ahora, realmente, es que se acaba el rock bueno. El que uno puede escuchar, el que uno puede recomendar, eso se acaba. O sea, ya cuando llegás a un revival de no tributo, sino de las bandas que están separadas, que se reúnen para tocar de nuevo en festivales y traer de nuevo a la vida lo que estuvo bueno hace 20 años, quiere decir que ya está, listo, no hay nada más. Porque para que hubiese algo más tendría que haber algo realmente bueno ahora. Y no hay nada bueno ahora, no hay nada dentro de lo que es el rock, metal o lo que sea, que vos digas, esto está de moda, suena en los medios a pleno, antes estaba en TV. No, ya está. Eso no está más. Entonces, de moda no está. Fijate las cosas que tenés de moda ahora y son de bosta a súper cagada. No, la moda desde hace 10 años es un horror. Así que, lamentablemente, muchachos, nos vamos, si no empiezan a hacer rock decente, es decir, si no empezamos a hacer rock decente, nos quedamos absolutamente sin nada. Sin nada. Vamos a seguir escuchando los discos de los 60, 70, 80, 90 y 2000 hasta el 2010. Y después se acabó.